Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase sobre las macrorreglas. Ya las habíamos visto en la clase anterior, el día de ayer. Vamos hoy a ver la macrorregla de supresión y generalización en textos expositivos. A ver, a ver. Muy bien, a ver. Vamos a ver estas macrorreglas de supresión y generalización. Primero me gustaría saber qué entienden ustedes por un texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo para ustedes? Pueden utilizar el chat o tal vez pueden utilizar el audio. ¿Qué entienden por un texto expositivo? Ayer vimos los textos narrativos. Los textos narrativos más que todo se centraban en acciones, en hechos importantes, en personajes principales. Y en un texto expositivo, ¿en qué nos centramos? ¿Qué es lo más importante? Tal vez Amanda, Benjamín. Muy bien, Benjamín. A ver. A ver. A ver un tema. Muy bien, habla de un tema, ¿no? Perfecto. Todos los textos tenían tema. Muy bien, Amanda. ¿Qué nos dice Benjamín? Es como que nos expone un punto de vista. Ya, se expone información, sí. Ahora vamos a ver si realmente tiene un punto de vista, ¿no? Perfecto. Un texto expositivo va a presentar o exponer información. Nos puede dar a conocer o hasta puede explicar un tema. Sí, todo texto tiene un tema. Y en función a ese tema, un texto se organiza. El texto expositivo tiene formas de organización. Sí, o sea, el texto expositivo puede ser algo general, pero se va a organizar de ciertas maneras. Así como podemos hablar de familias, hay tipos de familias. Algunas familias tal vez con dos hijos, otros con tres hijos, familias con hijo único, ¿no? Familias compuestas tal vez, ¿no? Con otro padre o otra madre, ¿no? Se ve en muchos casos. Muy bien, vamos a ver la forma de organización descriptiva o enumerativa. Vamos a encontrar un texto expositivo que va a caracterizar un objeto o un fenómeno. Vamos a encontrar un texto expositivo que va a enumerar los rasgos o funciones. Pero eso no quiere decir que el texto sea descriptivo, sino que es un texto expositivo que se organiza de una manera enumerativa o también llamada descriptiva. Y te vas a dar cuenta porque su propósito es dar a conocer o presentar información, pero caracterizando un objeto, tal vez un experimento o tal vez un objeto tecnológico y enumerar sus rasgos o sus características y enumerar sus funciones, ¿no? ¿Para qué sirve? Incluso puede clasificar también. Ese es un texto expositivo, pero de tipo descriptivo o enumerativo. Siguiente característica o forma de organización, un texto expositivo de tipo narrativo u orden cronológico. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una biografía? ¿Alguien sabe qué es una biografía? Para poder explicar bien este aspecto. ¿Qué será una biografía? Ya, pero ¿qué es una biografía? Ademir. O algún voluntario por el audio, ¿no? O por el chat también. ¿Qué será una biografía? Ya. Nosotros podemos entender, es un texto que se presenta, ¿no, Nazaret? Vamos a ver que una biografía cuenta la vida de una persona. Muy bien, Benjamín, ¿no? A veces una biografía puede presentar imágenes o textos, como bien menciona Nazaret. Sí, nos vamos a percatar entonces que en una biografía vamos a encontrar los hechos de la vida de una persona, ¿no? En general, en un texto expositivo de tipo narrativo u orden cronológico, pues vamos a encontrar hechos o acciones, pero que aparecen en orden. O tal vez en una serie de secuencias, ¿no? De causa, efecto, causa, efecto. Sí, es normal encontrar este tipo de narraciones, pero es una narración histórica de personajes que existieron, personajes históricos, y vemos, pues, un ordenamiento cronológico o un ordenamiento, un orden en los hechos temporal causal. Ahora viene mi pregunta, ¿y cómo podrían diferenciar ustedes entre un texto expositivo de tipo narrativo u orden cronológico de un cuento, que es un texto narrativo propiamente dicho? ¿Cómo pueden diferenciar un texto expositivo de estas características de un cuento? Tal vez, ¿cómo podrían diferenciarlo? Porque se puede confundir, ¿no? ¿Cómo pueden diferenciarlo? Y eso es muy importante, ¿ah? Recordando acá que ya la mayoría... A ver, escucho, Nazaret. Nadie. Creo, profesor, que el cuento presenta información a veces real y de fantasía, pero el texto expositivo presenta más hechos reales. Perfecto, muy bien, Nazaret. Uno de los criterios es lo que los profesores o algunos libros mencionan sobre lo ficcional y lo real. Un texto expositivo trabaja con información real. Un cuento o un texto narrativo en general trabaja con información ficcional. A ver, vamos a ver el chat. Ademir Villarroel, ¿qué nos dice? Porque el texto narrativo tiene sus propias partes, ¿no? Inicio y no desenlace. Claro, incluso podría darte cuenta, te puedes dar cuenta que un cuento va a tener una... Un texto narrativo va a tener su propia estructura, pero un texto expositivo, así sea narrativo o de orden cronológico, también tiene su propia estructura. Por ejemplo, un texto expositivo, aparte de la estructura, te vas a dar cuenta que siempre está escrito en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, Gladys Tejeda es una gran maratonista, ¿no? Gladys Tejeda nació en tal lugar. Se centra más en datos de biografía, en datos que son reales, ¿no? Entonces, en cambio, un texto narrativo, ¿no? Dice, había una vez, y estos aspectos irreales a veces hacen que nosotros podamos diferenciar entre un texto expositivo y un texto narrativo, ¿ah? Muy bien, Ademir, y también perfecto también lo que ha dicho Nazaret, ¿no? Un texto narrativo tiene un carácter más ficcional. ¿Y qué es la ficción? ¿O qué es una historia ficcional? Lo ficcional se alimenta o toma elementos de la realidad, pero son distintos. Por ejemplo, yo puedo utilizar un nombre de un personaje que se llame Giancarlo García, y puedo escribir un montón de historias sobre Giancarlo García, pero esas historias son fantásticas, o te van a contar historias que no son reales. Basadas en la realidad, sí, pero no son reales. Eso es ficcional. Hay muchas novelas, hay muchos cuentos que están basados en la realidad, pero lo que cuentan no es verdad. Está un poco cambiado por el autor. Eso cambiado por el autor, pero que se basa en la realidad, es ficcional, ¿ya? Muy bien, wow, estamos reflexionando bastante hoy día. Entonces, miren, va a haber textos expositivos que tienen su forma de organización, y vamos a encontrar formas de organización descriptiva o numerativa, formas de descripción narrativa o orden cronológico, pero también vamos a encontrar textos expositivos que son más fáciles de identificar. Por ejemplo, los textos expositivos causa-consecuencia, o también llamados causales. Entonces, en estos textos expositivos de causa-consecuencia, o llamados causales, nos vamos a percatar o nos vamos a dar cuenta que se inicia con la causa, o tal vez una pequeña introducción, un poco de historia acerca de la causa, la razón o el motivo de un hecho, de un fenómeno, de algo que se cuenta, de algo que se va a informar. Y vamos a ver después, en el texto expositivo, cómo es caracterizada, cómo se encuentra la consecuencia, qué consecuencias trae, ¿no? Entonces, un texto expositivo causal o de causa-consecuencia es más fácil de identificar. Y uno comparativo, porque también tenemos textos expositivos comparativos. Pues van a comparar conceptos, van a comparar fenómenos, dos grupos musicales, van a comparar tal vez dos medicinas o dos fármacos, y vamos a encontrar relaciones de semejanza, diferencia o gradación. O sea, vamos a encontrar aspectos que se parecen mucho, ¿no?, semejanza, vamos a encontrar aspectos que son muy diferentes, que los hace únicos a cada uno, y tal vez grados de diferencia, ¿no? A eso me refiero con gradación. También un texto expositivo muy común, muy usual, es el de problema-solución. Cuando yo me refiero a un texto de problema-solución, es que al inicio va a aparecer un problema, y como todo texto expositivo, tal vez aparezca la historia de ese problema, ¿cuál es el trasfondo? Y poco a poco, conforme avance el texto expositivo, vamos a encontrar un procedimiento que soluciona ello, ¿no? Un procedimiento que lo soluciona y va a permitirle entender todo el impacto que tiene este problema y también la importancia de su solución. Entonces, la expectativa del lector o la expectativa del texto se centra en la búsqueda de la solución adecuada. No puede haber muchas soluciones, pero el texto te puede decir, esta solución es la más adecuada por tal razón. El último tipo de texto es el de pregunta-respuesta. Al inicio de un texto expositivo puede aparecer una pregunta que va a ser respondida poco a poco a lo largo de cada uno de los párrafos. Esto es lo más importante. Y el propósito del texto al final va a ser darle respuesta a esa pregunta que aparece. Muy bien, ahora sí vamos con un elemento que ustedes conocen demasiado bien. ¿Cuáles son las tres partes de un texto expositivo? Y también preguntaría, esos tres elementos o tres partes de un texto expositivo, ¿con qué otro nombre los conocen, tal vez? Tenemos introducción, tenemos desarrollo y tenemos conclusión. ¿Cómo los conocen a esas tres partes? ¿Cómo conocen a esas tres partes? ¿También tiene otro nombre? En el texto narrativo ya muy bien, su compañero Ademir había dicho que hay inicio, no desenlace. En un texto expositivo encontramos introducción, desarrollo y conclusión. ¿Los conocen con otros nombres? ¿O siempre los encuentran así? A introducción, desarrollo y conclusión. Con otros nombres también. Con otros nombres. A ver un ejemplito, Amanda. Inicio, desarrollo y final. Ya muy bien, Ademir. Entonces podemos encontrar final o conclusión también. Al desarrollo yo lo he visto con otro nombre, que empieza con C. Al desarrollo de un texto expositivo. O son los nombres comunes o no cambian. Cuerpo, ¿no? Cuerpo. Al desarrollo a veces le conocen como el cuerpo, ¿no? El cuerpo del texto. A veces a la introducción también he visto que le llaman inicio. Pueden tener varios nombres, pero nos damos cuenta que el texto expositivo, al igual que el texto narrativo, tiene tres partes. Y en una primera parte se va a presentar el tema, ¿no? Y tal vez se va a explicar el punto de vista. Ahora, explicar el punto de vista, como muy bien lo dijo antes en el chat, lo dijo, lo dijo, ¿quién lo dijo? Benjamín, ¿no? Benjamín Bicayauri. Sí, cuando él habló de un punto de vista, pues no se refiere a que este punto de vista necesariamente convierta este texto en un texto argumentativo, que te quiera convencer, persuadir. No. Hasta un texto expositivo puede tener un punto de vista. Solo que su propósito a lo largo de los párrafos no es convencerte, no te presenta argumentos para convencerte o argumentar algo. Solamente te presenta la información desde ese punto de vista, nada más. ¿Ya? Muy bien, Benjamín, ¿ah? El término punto de vista. Pero lo normal es que en esta primera parte, llamada introducción, vamos a encontrar algunos, algunas características comunes, ¿ah? Por ejemplo, ¿cómo le llaman a la definición? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llaman a la definición ustedes? Es una palabrita con C y aparece al inicio de la mayoría de textos expositivos. ¿Cómo lo conocen a la definición? Por lo general aparece un texto expositivo y encontramos la definición. ¿Cómo se le conoce y empieza con C? Vayan practicando, las clases comiencen la próxima semana, o bueno, la cada dos semanas. A ver. Al inicio de un texto, generalmente en la introducción, encontramos estos aspectos. La definición también tiene otro nombre. ¿Cómo se le conoce a la definición? Concepto. Muy bien, Oscar. Me salvaste. Muy bien. Muy bien, André. Concepto. Ya está. ¿Despertaron o la señal recién volvió? Muy bien. Ya, tenemos definición o concepto. Ahora, ¿alguien sabe? Y supongo que acá sí habrá más silencio, ¿no? ¿Alguien sabe qué es etimología? Etimología, flor. Etimología, Oscar. ¿Qué será la etimología? ¿Qué diferencia hay? El significado de las palabras. Muy bien, flor. El significado de las palabras. Pero si yo pongo, por ejemplo, que la palabra fobia viene de phobos, del griego, entonces no te doy la definición, sino te digo, ¿de dónde viene? Ajá. Muy bien, Oscar. Ya llegó. La etimología te indica el origen de la palabra. La raíz. La raíz de la palabra. Muy bien, flor. O sea, vamos a encontrar que en la introducción de los textos encuentras la etimología, encuentras la definición, pero ahora viene un detalle y quiero que entiendan bien. No significa que vas a encontrar todo esto, sino te estoy poniendo lo que es más común encontrar en la introducción. A veces están ambos. A veces está uno solo, dependiendo de la organización del texto. Ahora, ¿a qué me refiero con antecedentes? Si va a haber un problema, si va a haber una causa, si va a haber alguna pregunta que se va a responder, pues vamos a encontrar los antecedentes, ¿no? Un poco de historia, qué ha pasado antes, o qué ha llevado a esa situación. A eso me refiero con antecedentes. O también el origen. Si vamos a hablar de un hecho, una ceremonia, o de una tradición, en la introducción, en la primera parte del texto expositivo, vamos a encontrar el origen. Y si hablamos de un texto que se organizaba como pregunta y respuesta, pues en la introducción es muy común encontrar la pregunta. Tal vez la pregunta también la encuentres en el desarrollo y solamente antes se encuentres en la antecedente. Pero también es común encontrar la pregunta en la introducción. Podría poner pregunta acá y también acá, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar la presentación o necesidad. Si vamos a encontrar un problema, una causa, pues hay una pequeña presentación, introducción, ¿no? O tal vez específicamente una necesidad. O sea, se necesita esto. Ante tal necesidad, pues nos hemos dado cuenta que hay un problema. Ajá, y ahí te va a presentar el problema, ¿no? O es la introducción perfecta para hablar del problema. Ahora viene el desarrollo. ¿A qué me refiero con el desarrollo? Se va a desarrollar la información. Por eso también se le conoce como cuerpo. ¿Y qué se encuentra en el desarrollo por lo general? Vamos a encontrar las características. Características de tal objeto, características de tal animal, características de tal proceso. Vamos a encontrar el problema. Obviamente que si acá encontramos el problema, en la conclusión vamos a encontrar la solución. En el desarrollo vamos a encontrar también la clasificación. Esto es más común en algunos conceptos o también cuando se hablan de algunos animales, algunos seres vivos y se van clasificando. En el desarrollo también vamos a encontrar ejemplos. Es muy común encontrar ejemplos en el desarrollo cuerpo. Y finalmente vamos a encontrar las causas. Y si encontramos las causas en el desarrollo, pues las consecuencias las podemos encontrar también en la conclusión. Es una forma de ordenarnos. Muy bien. Nos dice, resume y enfatiza la exposición sobre la conclusión. Sí. ¿Qué encontramos? Si habíamos buscado las causas y las causas estaban en el desarrollo, en la conclusión está la consecuencia. Si encontramos el problema en el desarrollo, pues en la conclusión estará la solución. También puede darse y para esto sería bueno reflexionar que el problema esté en la introducción y toda la solución esté en el desarrollo y se refuerce un poquito, se resuma en la conclusión. O también que la causa esté acá en la introducción y que todo el desarrollo cuerpo se basa en las consecuencias. Y en la conclusión un pequeño resumen o un recuento de esas consecuencias. Puede variar un poco. Puede variar un poco. Si habíamos visto acá que hay una pregunta que puede aparecer en la introducción o tal vez en el desarrollo, pues al final vamos a encontrar siempre una respuesta. Vamos a subrayarlo. Y en general vamos a encontrar en la conclusión recomendaciones o aplicaciones. Esto es la estructura de un texto expositivo pero les he puesto algunos aspectos que son muy conocidos o muy comunes en estos textos. Se puede lograr esto leyendo bastantes textos y analizando y fijándose. Ah, en la introducción aparece la etimología, definición o encontramos un poco de los orígenes de algo. Sí, es el producto del análisis. ¿Y por qué les he mostrado esto? Porque va a facilitar la lectura de un texto. Ya sabes, ah, este texto se encuentra esto acá en la introducción, en la definición, subraya de la definición. Ah, tal vez después encuentro las características y sí, aparecen las características y subrayas algunas, las más importantes. Eso es un truco para poder leer mucho más rápido. Vamos con las macroreglas. A ver, ¿alguien se acuerda qué era la macroestructura de un texto? ¿Qué era la macroestructura? A ver, a ver, ya dos clases hemos hablado de eso. El tema y subtema. Muy bien, perfecto. La macroestructura se refiere al tema y los subtemas de un texto. Perfecto, muy bien, ¿ah? Y cuando hablo de la macroestructura, entonces hablo, en otras palabras, de la estructura del contenido, ¿sí? Y todo texto tiene tema y subtemas. Ahora, el texto es positivo, como muy bien expliqué ayer, el tema se desarrolla como una idea principal. Y los subtemas se desarrollan como una idea temática. O sea, eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Una idea principal, una idea temática. La idea principal, ahora viene mi pregunta, ¿las ideas tienen verbo o no tienen verbo las ideas? ¿Las ideas tienen verbo o no tienen verbo? Verbo, que exprese una acción. A ver, a ver, ¿qué nos dicen chat, audio, las ideas? ¿Ya sea principal o temática? No tienen. ¡Oh! Tengo que poner mi diapositiva entonces grandote. Las ideas, sí, voy a ponerlo. Voy a tener que apuntarlo también, sí, para siempre mejorar las diapositivas. Las ideas tienen verbo, ¿ya? Las ideas tienen verbo. ¿Saben cuál no tiene verbo? Ya la apunté para mejorar la diapositiva. Los que no tienen verbo son los temas y subtemas. Ellos no tienen verbo. Más bien, mira, por eso te he puesto acá, aunque lo voy a hacer mejor con tablitas, con dibujitos, más llamativo, que la idea principal contiene el tema. Ojo, el tema no tiene verbo, pero la idea principal tiene el tema y te dice algo del tema. Es como si fuese la idea principal de una oración, el tema fuese el sujeto, o sea, de quién se habla y el sujeto no tiene verbo y esto fuese el predicado. Es decir, lo que se dice el sujeto y tiene un verbo y tiene un poquito de contenido, ¿sí? Igual idea temática, contiene el subtema, el subtema no tiene verbo y va a decirte algo de ese subtema. Entonces, sí, nos vamos a percatar que es muy común encontrar en un texto expositivo este tipo de ideas que tienen verbo, acá dicen, oración que tiene sujeto y predicado, y al encontrar estas ideas, dentro, dentro está el tema y subtema. ¿Y cómo encuentras la idea principal y la idea temática cuando tú vas resaltando? Te vas a dar cuenta porque tú vas eliminando lo que no importa y resaltando lo que sí importa. Antes de avanzar, me gustaría hacer un poco de memoria. Ayer hemos hablado de textos narrativos y ya subí el video al grupo de WhatsApp opcional, pero me interesa y lo voy a compartir también con algunos colegas. Me gustaría saber, me gustaría saber qué era lo que se subrayaba o qué era lo más importante en un texto narrativo. ¿Qué era lo que se subrayaba? A ver, ¿se acuerdan o no? En un texto narrativo, para poder compararlo ahora con el expositivo. ¿Qué se subrayaba o qué resaltábamos? ¿El sujeto? El sujeto, los personajes principales. Muy bien, Amanda, ya en un texto narrativo me importaban los personajes principales. Ya me conocían. Muy bien, y su hecho principal, sus acciones, ¿no? Muy bien. Y lo que no resaltábamos eran los detalles, las descripciones, y lo que sí resaltábamos, muy bien Benjamín y André, son los hechos principales. ¿Y quiénes hacen los hechos principales? Como muy bien dijo Ademir, son los personajes principales. ¿Y quiénes son los personajes principales? Los que aparecen más, los que hacen más acciones. Muy bien, ¿no? Nazaret también nos dice, claro, se subrayaba personajes y hechos principales. Muy bien. Ahora, ¿y encontraremos ese mismo truco en textos expositivos? La respuesta es no. Por eso es que es mejor plantear estrategias o un truco para cada tipo de texto. A ver, tienes un problema personal, sentimental, lo solucionas de una manera. Tienes un problema familiar, se soluciona de otra manera. Tienes un problema en el colegio o en el trabajo, se soluciona de otra manera. Igual los textos, hay distintos tipos de textos y para poder comprenderlos aplicamos estrategias, se parecen, sí, las estrategias, pero cada una tiene sus propias características. Vamos con la macroregla de supresión, supresión en textos expositivos. Ahora sí, viene mi pregunta, ¿qué es la supresión? ¿Se acuerdan qué era supresión? Chat, texto, para avanzar. Estamos en media hora ya. ¿Qué era la supresión? Eliminar, suprimir. Muy bien, Oscar, muy bien, Nazaret, eliminar o suprimir. Y, por otro lado, si tú suprimes, si tú eliminas o dejas de lado a alguien o a algo, obviamente, tienes que seleccionar. No creo que te quedes con nada. Tienes que seleccionar. ¿Y qué se...? Muy bien, si suprimen las palabras que no importan. Muy bien, Nazaret, o André nos dice eliminar los textos que no son de importancia. Perfecto, muy bien. Ahora, pero si tú suprimías, por otro lado, seleccionabas. Siempre tenemos que procurar usar un resaltador o usar un lapicero. para poder subrayar o resaltar. Ahora, vamos a ver qué es lo que se resalta o se subraya en un texto expositivo. Primero, ¿qué seleccionamos en un texto expositivo? Las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son las palabras que van apareciendo en el texto. Tal vez con otras palabras, con sinónimos, tal vez, o con palabras que se relacionen, que estén incluidas en ellas. Entonces, sí, estas palabras clave se van a repetir constantemente a lo largo de todo el texto o tal vez encontramos otros sinónimos o simplemente le hacen referencia. ¿Y a qué me refiero con referencia? Pues yo me refiero a referencia con algunos pronombres, como por ejemplo él, ella, o eso, y hace referencia a un concepto o palabra. Entonces, sí, las palabras clave van a estar en todo el texto, en forma de sinónimos o con referentes, con pronombres que los reemplacen. Esto lo vamos a encontrar en la práctica dirigida que viene a continuación. Pero por otro lado me interesa suprimir, eliminar. ¿Qué suprimimos? ¿Qué eliminamos? Vamos a encontrar que hay datos repetidos, pero si son datos repetidos se tienen que quedar con uno. Ya, si tú encuentras datos repetidos o datos que te dicen lo mismo, pues no resaltes, elimina los que son imprecisos, así vagos, muy generales, ¿no? Esos no. También no vamos a resaltar fechas, cifras. Profesor, ¿pero por qué no vamos a resaltar las fechas y las cifras? Si yo he visto, profesor, que hay preguntas de comprensión de lectura cuyas preguntas te dicen, ¿no? Te preguntan por una fecha o una cifra. Sí, pero es que si tú vas a resaltar todo, en este caso las fechas y las cifras, el resaltado es de lo más importante y el resaltado subrayado para que hagas tu resumen tiene que ser breve o por lo menos tiene que ser proporcional al texto original. En ese sentido pues hay que tener mucho cuidado. Más bien, ahora nos interesa qué más debemos suprimir, qué más debemos eliminar o suprimir. Las citas de un personaje. Y ahora viene mi pregunta, ¿alguien sabe qué son citas? Cuando hablo de citas de un personaje, no me hablo de reuniones que se ponen de acuerdo para salir por el cumpleaños de alguien. ¿Qué es una cita? ¿Qué será una cita? Chat, audio, para avanzar, tenemos práctica dirigida. Palabras irrelevantes. No, a ver, una cita de un personaje. Jesús dijo, amense los unos a los otros. Ya, a ver, ¿qué nos dice Oscar? Son informaciones que son traídas de otro documento o autores. O sea, que en otras palabras, la cita de un personaje es, aparece un personaje o una persona en general y esta persona habla en el texto, ¿no? Tal persona dice, dos puntos y abro comillas, ya, esa es una cita. Todo comentario o afirmación que hace una persona y es utilizado en un texto, ¿no? Esa sería una cita. Y esas citas no nos interesa resaltar. Obviamente que esa cita es para resaltar algo, lo que se resalta sí se debe, sí se debe subrayar, pero ese reforzador o lo que ayuda a resaltar esa idea no se resalta, ¿no? Los ejemplos tampoco se van a resaltar y sobre esto mejor de una vez les digo, los ejemplos, las comparaciones, las explicaciones, ojo, las explicaciones son fáciles de encontrar porque las puedes encontrar entre comas, entre paréntesis o entre rayas, ¿ya? Las explicaciones no se subrayan y las descripciones detalladas o también llamados detalles. En general, los ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones refuerzan una idea. Dime, ¿tú vas a subrayar el reforzador o la idea que es reforzada? Pues tú vas a subrayar esa idea que es reforzada porque el autor se ha esforzado o ha querido poner ejemplos, comparaciones o explicaciones para que tú te des cuenta de esa idea. Y obviamente esa idea es importante y por eso se selecciona, se resalta, ¿ya? no se resaltan entre comillas los reforzadores. Lo que se debe resaltar es la idea reforzada. Siempre acuérdense la idea. Muy bien, ya está. Ahora viene mi pregunta, ¿bastará con eso? ¿Qué ha pasado ayer con el texto narrativo? Nosotros teníamos trucos para subrayar, pero ¿qué pasaba con el subrayado? ¿Y a qué pasaba con el subrayado? ¿Era suficiente solamente? ¿O qué teníamos que hacer en un texto narrativo? ¿Se acuerdan el de ayer o no? Fue ayer nada más y para que me digan la semana anterior. Hola. Teníamos que parafrasear. Muy bien, Amanda, perfecto. Teníamos que parafrasear. También tenía otro nombre si aparecía en el margen o una esquinita del párrafo, ¿no? Muy bien, Nazaret, muy bien, Oscar, muy bien, André, parafrasear, ¿no? O hacer deshumillado. Muy bien, Oscar, cuando aparecía un escrito en un margen, una esquinita del párrafo, ¿no? Perfecto. Ahora, esa regla o estrategia o macro regla se conocía como la macro regla de construcción. esa macro regla de construcción pues consistía en que tú reemplazabas con una palabra el principal consecuencia, el principal hecho de una serie de acciones o un proceso y eso no es tan adecuado para un texto expositivo. Lo que vamos a encontrar más que todo en un texto expositivo no es la construcción se llama generalización y ¿en qué consiste la generalización? Ahora sí voy al pdf a ver vamos a encontrar en un texto expositivo que habla de ideas, de conceptos que hay términos englobados no porque sea el globo para un cumpleaños de un niño o de un adulto no, 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 no. Cuando hablo de estos términos englobados pues yo me estoy refiriendo a que hay conceptos que abarcan a otros por ejemplo si yo hablo de contaminación del aire contaminación del agua contaminación de la tierra pues yo puedo utilizar para abarcar todo eso tipos de contaminación el ejemplo más común que siempre pongo sobre términos o palabras que engloban a otros y para poner ejemplos sobre hiperónimo hipónimo es la palabra fruta es un hiperónimo la palabra fruta abarca a los hipónimos ¿cuáles serían los hipónimos de la palabra fruta? los hipónimos de la palabra fruta serían uva pera manzana plátano piña ¿ya? entonces ahora me pregunto ¿por qué en un texto expositivo es más común encontrar este tipo de relaciones o sea palabras que abarquen a otras pero conceptualmente ¿por qué? porque el texto expositivo se preocupaba ¿por qué? ¿cuál era la intención del texto expositivo? ¿se acuerdan del concepto del texto expositivo ¿no? el texto expositivo ¿qué buscaba? presentar algo ¿no? ¿qué presentaba? exponía un tema muy bien Amanda exponía un tema y este tema puede encontrarse en forma de subtemas obviamente cuando hablo de un tema y subtemas pues el tema abarca los subtemas igualito sucede con los hiperónimos y los hipónimos encontramos una palabra que abarca a otras conceptualmente ¿sí? las abarca entonces ya vamos encontrando vamos encontrando que si yo tengo acá docentes o sea profesores psicólogos y sociólogos ¿cómo los puedo agrupar con una palabra? profesionales profesionales ahora imaginen ya ¿cómo pueden agrupar? ahora si es una dinámica pueden escribir en el chat o por audio ¿cómo agrupan a las palabras comunicación matemática CTA religión e inglés ¿cómo agrupan estas cinco palabras? terror ¿ah? cursos o áreas muy bien cursos o áreas no creo que hayan dicho terror ¿no? muy bien cursos materias áreas muy bien Oscar Benjamín Ademir Andrés muy bien sí ya está conclusión los hiperónimos son palabras que abarcan conceptualmente a otras que están incluidas estas palabras que están incluidas se llaman hipónimos ¿no? o sea en algún momento cuando termines secundaria es en quinto y secundaria en una academia te preguntan ¿qué son hipónimos? hiperónimos ya por lo menos sabes ¿no? a menos que te olvides muy bien y encontramos esta estrategia se llama generalización ¿por qué? porque lo más general son los hiperónimos y lo incluido son los hipónimos y esta regla o estrategia es más común para textos expositivos ¿ya? expositivos o argumentativos también vamos a practicar las macrorreglas de repente el texto lo conoce va a ser más fácil muy bien ¿qué resaltamos acá? son dos párrafos primero en el primer párrafo ¿qué resaltamos acá en el primer párrafo? leones perros y gatos ¿eso? muy bien leones perros y gatos ¿no? ya está pero yo creo que estos leones perros y gatos lo que hacen debe hacer algo ¿no? ¿qué estarán haciendo estos leones perros y gatos? ¿de cuatro patas? se desplazan en cuatro patas muy bien wow ustedes ya son muy veloces los leones perros o los gatos se desplazan en cuatro patas muy bien ya resalto perfecto ahora ¿aparece otro más o no aparece otro más? los primates muy bien los primates no son primotes son primates no son los primos son los primos de seres humanos los primates ¿qué es lo que hacen? saltan muy bien saltan acá desplazan nada más y acá vamos a poner ¿y qué hacen los primates aparte de saltar? también caminan ya está yo no he muy bien caminan yo no he resaltado lo demás porque ya son detalles porque si no tendría que resaltar todo y uno tiene que resaltar lo más importante si eso es subrayado en el primer párrafo ¿qué subrayamos en el segundo? delfines y ballenas nos dice Demir muy bien más bien que me fije en chat ¿delfinas? delfines y ballenas ¿no? los delfines y ballenas ¿qué hacen ellos? su principal acción ¿se han adaptado o es que nada? ¿cuál será su principal acción? se adaptan a la vida ya pero una muestra de esa adaptación es que ¿qué han hecho? ¿cuál es su principal acción? nadan nadan claro mira delfines y ballenas hacen dos acciones se han adaptado a la vida acuática y nadan pero si yo me doy cuenta acá estamos hablando de que mira saltan caminan desplazan me estoy dando cuenta como que indica algo de movimiento ¿no? y adaptarse no indica tanto movimiento en cambio la palabra nadan sí es por eso que es bueno leer los dos párrafos para integrar la información pero delfines y ballenas nadan ¿y de qué otro animal se habla ahí? los murciélagos vuelan muy bien los murciélagos ¿y los murciélagos qué hacen? vuelan vuelan muy bien vuelan ya está entonces ahora vamos a aplicar la regla de generalización ¿por qué tenemos que utilizar la regla o la estrategia de generalización? porque no ha sido suficiente subrayando mira está muy disperso no se puede entender tal vez entonces ahora sí tiene tiene la necesidad el lector de agrupar generalizando ¿qué palabra abarcaría a leones perros gatos a primates a delfines ballenas y murciélagos ¿qué palabra? animales muy bien animales pero yo les expliqué una vez que si hablamos de animales es como la ropa y hay ropa que te puede quedar muy ancha o hay ropa que te puede quedar muy ajustada que ya ni siquiera te puedes poner la ropa no cuenta ni la cabeza entonces yo creo que animales es un poco amplio se puede ajustar un poquito a ver preguntando los primates exactamente en qué tipo en qué clase de animales están los primates creo que Oscar ya lo dijo los primates los cánidos los felinos mamíferos muy bien Nazaret mamíferos Oscar ya lo había dicho también y ahora ya se dio cuenta también a Demir muy bien entonces yo puedo reemplazar a toritos los que están acá con mamíferos y qué me dicen de los mamíferos ahora vamos a ver las acciones cómo yo puedo abarcar o incluir desplazan saltan caminan nadan y vuelan cómo los puedo incluir cómo los puedo abarcar en una sola palabra a ver claro esas son las acciones desplazarse muy bien a Demir entonces yo podría decir muy bien a Demir que los mamíferos se desplazan de muchas maneras los mamíferos se desplazan de forma variada ya está bien y eso sería mi idea principal ahora si esa es mi idea principal yo me voy a percatar que a ver los mamíferos se desplazan de muchas maneras o de variadas maneras perfecto y cómo yo podría convertir eso a un tema no pueden tener a ver yo puse acá voy a poner en el chat voy a dejar el pdf ahí viendo pero voy a escribir en el chat los mamíferos se desplazan de muchas maneras pero cuál sería el tema recuerden que el tema no puede tener verbo y ahí el verbo es se desplazan muy bien si yo tengo el verbo desplazan les expliqué bueno en una clase que fue un poco accidentada porque había una banda y todo lo demás creo que fue anterior domingo que desplazan que desplazan tú le puedes agregar o cambiar algunas palabritas y se convierte en un sustantivo nombre y esto sería el desplazamiento ¿cuál sería el tema? para que no tenga verbo el desplazamiento de los mamíferos 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 ¿por qué no animales? porque animales sería un poco general ¿no? acá toditos son mamíferos los murciélagos son mamíferos profesor ¿un mamífero que vuela? sí uno de los pocos mamíferos que huele es el murciélago profesor ¿y los delfines y las ballenas viven en el mar? ¿son peces? no son mamíferos ¿por qué no nacen de huevos? pues nacen con las crías vivas no nacen de huevos entonces sí hablamos de mamíferos ¿no? muy bien bueno este texto ha sido bien complicado a pesar que era corto el de acá va a ser más fácil texto 2 ¿qué debemos resaltar? ¿qué debemos resaltar? ¿australia? ya ¿por qué te diste cuenta? porque australia se repite muchas veces ¿no? muy bien ¿ah? y mira en el último párrafo también aparece australia pero no aparece con el nombre australia no aparece con un sinónimo eso es un referente esta región hace referencia australia muy bien ¿ah? ¿y a qué más debemos resaltar? ¿o qué más debemos darnos cuenta? ojo que acá de nuevo hay animales ¿ah? por esa parte trata de clasificarlos siempre cuando pongo estos ejemplos de generalización y todo lo demás pongo ejemplo de animales ¿ya? tengan cuidado con los animales mención mamíferos mamíferos ¡ah! ya, ya, ya mira ya acá dice mamíferos a ver marsupiales después acá me habla de canguro bueno, el canguro es un marsupial o sea, ya está incluido ahí el koala también es un marsupial pero después aparecen otros que son los monotremas y me dice que son mamíferos oigan, entonces mamíferos abarca marsupiales y monotremas pero el emu y el kiwi son pájaros corredores y acá viene un problema con pájaros corredores ¿estos pájaros corredores son mamíferos? ¿el emu y el kiwi son mamíferos? ¿para que yo pueda pensar que mamíferos abarcaría todo ello? voy a dejar el pdf listo y ahora sí ajá ya se dio cuenta de algo Oscar muy bien animales más antiguos perfecto a ver vamos a explicar esto dice que en Australia y en Islas Vecinas existen grupos de animales de los más antiguos y extraños ya esto lo resalto ¿por qué? animales abarca tanto a mamíferos bueno mamíferos ya abarcaba a monotremas mamíferos abarcaba a marsupiales porque este término de animales abarca a los mamíferos y también a lo que son los pájaros corredores o mejor dicho las aves si yo ponía mamíferos como tema no podría abarcar a el término que está en el tercer párrafo tengo que abarcar ¿cómo abarco mamíferos y aves? o mejor dicho pájaros corredores a animales existen grupos de animales de los más antiguos y extraños una consultita ¿por qué digo antiguos y extraños? en estos párrafos ¿qué ha aparecido acá? ¿qué nos ha demostrado? encontramos mamíferos que ponen huevos ¿eso es extraño o no es extraño? encontramos mamíferos que tienen un pliegue en la piel situado en el vientre ¿no? y tienen forma de bolsa ¿ya? entonces esto es la explicación para que yo pueda afirmar que en Australia hay animales antiguos y extraños entonces ¿yo qué debería resaltar solamente? ya elimino Australia acá porque se repite y acá ya me sirvió sí para saber qué es lo más importante ¿no? pero esto también es una explicación de que son animales antiguos y extraños oh al final ¿cuál sería mi resaltado? al final me voy a dar cuenta que lo más importante estaba en esa primera oración pero sobre esto tengo una reflexión ¿no? primero le voy a preguntar a Amanda, a Demir, a Nazaret y a André y finalmente ya le preguntaré pues a Flor y a Oscar a ver primero al grupo que mencioné ¿no? de Amanda, a Demir, a André, a Nazaret la pregunta es la pregunta es ¿siempre en un texto lo más importante está al inicio del párrafo o al inicio del texto siempre? ¿o qué han podido descubrir? ¿acá sucedió esto? Nazaret no, profesor porque tal vez es el objetivo en el desarrollo del problema y en el desarrollo la solución muy bien sí tienes razón tienes razón entonces vamos a encontrar algunos textos en los que lo más importante está al inicio pero también vamos a encontrar otros textos que tal vez está en la parte final de un párrafo o en la parte final de todo el texto que tener mucho cuidado y no siempre acostumbrarnos a que todo está al inicio ahora sí porque tienen un poquito más de experiencia depende del texto muy bien Benjamín eso sí es cierto depende del texto en el caso de Flor u Oscar ya por su experiencia lo más importante siempre está al inicio del texto o lo más importante está al inicio de un párrafo a qué nos dice Ademir bueno la pregunta era para Flor y para Oscar ya que tiene un poco más de experiencia a ver qué nos dice Ademir en algunos textos lo importante está al inicio pero también hay otros donde se encuentra a lo largo del texto sí es muy cierto no hay que dejarnos ilusionar por esta parte tal vez sucede que por acá hemos encontrado lo importante en la primera oración pero no siempre va a ser así texto 3 texto 3 nos faltan 10 minutos sí ahora llegamos a los 5 wow 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 a ver texto 3 qué resaltamos ya vamos vamos sí llegamos sí llegamos qué resaltamos patos ya esto está entre comas lo que está entre comas no se resalta realizan viajes muy bien realizan viajes migratorios ya está lo que está entre paréntesis tampoco se resalta o sea que por ahí también te das cuenta ya que no debes resaltar pero por qué realizan viajes migratorios porque les gusta hacer turismo para tomarse una foto un selfie ¿por qué? porque las condiciones son más favorables se alejan de las muy bien se alejan de condiciones de vida que se han vuelto adversas ojo yo lo que quiero buscar es el resaltado no su interpretación o sea primero resaltamos después ya interpretas ese es el truco primero resaltas y después interpretas hay muchas personas o muchos estudiantes que yo he visto son muy buenas personas son muy buenos estudiantes que primero lo leen interpretan y hablan pero se olvidan de resaltar o subrayar entonces sí tengan cuidado con ello tanto en la universidad en el colegio he visto ese problema por eso este consejo y ya se va armando una estrategia un poco más elaborada ¿ya? muy bien y en el segundo párrafo también habla de los patos o de qué habla de las plantas muy bien las plantas plantas ya está patos, plantas ya ahora ¿qué hacen las plantas? ¿realizan viaje migratorio? se defienden se defienden muy bien ¿se defienden ante qué? defienden ante condiciones adversas oye miren las palabras clave sí aparecen sí funcionan profesor tenía razón sí acá decía situaciones adversas bueno condiciones adversas acá también dice condiciones adversas ah las palabras clave ya 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 muy bien bueno lo del paréntesis no nos interesa obviamente ¿cómo se defiende? perdiendo sus hojas los patos no pueden perder sus hojas ni sus plumas ya está y bueno tanto tanto los patos como las plantas después pues pueden recuperarse ¿no? o pueden volver ya ahora esto ha sido ¿qué estrategia hemos hecho? ¿supresión o generalización? muy bien Oscar plantas defienden condiciones adversas serían palabras clave ¿no? muy bien ahora viene mi preguntita mi preguntita es esta estrategia que hemos aplicado ¿cuál ha sido? ¿supresión o generalización? supresión supresión porque hemos terminado lo que no nos importa supresión y a la vez hemos seleccionado ¿no? muy bien Nazaret ahora viene la pregunta está un poco disperso ¿qué estrategia debería utilizar ahora? ¿no? y muy bien Ademir, André y Benjamín se dieron cuenta que también aplicamos su presión ¿no? pero ¿ahora qué estrategia debemos aplicar? ahora ahora la estrategia de almorzar porque es mediodía ¿no? todavía faltan 7 minutos ¿qué debemos aplicar? ¿qué estrategia de almorzar? la generación muy bien generalización ¿qué palabra abarca patos y plantas? no me digas mamíferos no me digas animales a ver Amanda te escucho ¿ah? ya Ademir seres vivos seres vivos muy bien Amanda Nazaret Ademir y Oscar ¿no? Oscar yo entiendo que es SV seres vivos ¿no? muy bien con la abriventura este los seres vivos y ahora ¿qué digo de los seres vivos? mira ya abarqué esto ya abarqué ahí o sea que mi parafraseo o agito es otra hoja punto los seres vivos ¿qué es lo que hacen? acá dice realizan viajes migratorios y acá decía que pierden que pierden sus hojas ¿no? o se defienden ¿qué hacen? los seres vivos ¿qué hacen? ¿qué hacen? yo sé que seres vivos y condiciones adversas debe estar en la idea principal pero ¿qué falta ahí? ¿cómo lo puedo hacer un puentecito entre seres vivos y condiciones adversas? ¿cómo? ajá Ademir nos dice ya lanzó una palabra muy bien Ademir a ver te escucho Nazaret ¿adaptan? muy bien Nazaret dijo adaptan y Ademir dijo enfrentan a ver los seres vivos se adaptan a las condiciones adversas o los seres vivos se enfrentan a las condiciones adversas los dos son posibles porque los dos parten de nuestra interpretación es el parafraseo que nosotros le damos si tal vez alguien tiene otra palabra normal ¿no? mientras que se ajuste al contenido del texto amada los seres vivos ante las condiciones adversas ya muy bien por ejemplo lo que ha dicho Amanda es ya no tiene el verbo y eso lo convertiría en el tema o sea Amanda ya fue más allá lo convirtió en tema porque lo que dijo Nazaret y Ademir ya sería una idea porque es una idea porque contiene un verbo muy bien muchachos muy bien así da gusto ya los seres vivos se enfrentan o se adaptan a las condiciones adversas ya está se han aplicado generalización y tienen el resumen de todo ese texto siguiente siguiente vamos rápido rápido cinco minutos sí creo que terminamos textos cuatro y cinco a ver perro pitbull perro pitbull perro pitbull perro pitbull ya está qué más debería resaltar no vuelve a parecer perro pero te das cuenta que todo tiene que ver con perro ¿no? venga ya yo les pregunto algo ¿qué palabrita deberían resaltar por cada párrafo? una palabrita que abarque o que te indique de esto trata este párrafo ¿qué palabrita? por ejemplo mira acá yo hablo de su cuerpo características uy muy bien ¿quién dijo características? Amanda ¿no? características con eso ya te comiste todito el texto ¿por qué? porque al decirme características ¿cuál es el tema del texto? las características de perro pinto ¿ya encontraste el tema? pero yo quiero encontrar lo más importante por cada párrafo ya acá habla del cuerpo ¿en este párrafo de qué habla? para subrayarlo sus colores sus colores y su pelaje su pelaje muy bien acá viene mi segundo truco de subrayado no solamente marcamos las palabras clave sino también las palabras que organizen todo el texto ¿ya? o sea las palabras clave permiten también organizarlo cuando yo leo este párrafo ah ¿por qué aparece marrón gris blanco? ah porque habla de los colores y ¿por qué dice acá bien pegado al cuerpo duro corto? ah su pelaje y en el siguiente párrafo ¿qué debería subrayar? dos cositas nada más ¿no? ¿cuáles son? a ver orejas orejas muy bien y de ahí solamente mandíbula mandíbula muy bien ya tienes tu resumen ya obviamente porque si no resaltas nada acá cuando tú regreses a leer el texto te vas a perder recuerden que el resaltado no solamente es para resumir es para que tengas una especie de mapa de texto y tú ya sepas dónde ir cuándo ir y rapidito para que puedas leer en forma más rápida y en forma más eficaz último párrafo último párrafo ¿qué debería marcar ahí? cachorro no y fama tampoco agresivo es agresivo muy bien Amanda muy bien Nazaret muy bien Oscar muy bien agresivo y con eso te das cuenta que no solamente hablamos de sus características físicas porque cuerpo colores pelaje orejas mandíbulas habla de las características físicas en cambio agresivo habla de sus características de comportamiento o conducta ¿no? muy bien entonces sí y ya Amanda la había dicho hace rato todo el texto trata de las características del perro pitbull listo con eso terminamos a ver vamos vamos ¿qué resaltamos acá? videojuegos ¡ajaja! tengan cuidado de que siempre marquen el primer sustantivo de un párrafo de un texto yo supongo que han marcado videojuegos porque han encontrado palabras que se relacionan con videojuegos por si acaso vamos a comprobarlo en las siguientes clases de que no siempre se subraya la segunda palabra o la tercera de los textos ¿ven? pero ya me doy cuenta que por ahí pueden ir ¿no? ya continúen entretenimiento ajá dice que es una forma de entretenimiento ¿no? ya está forma de entretenimiento son una forma de entretenimiento ya hasta ahí ¿qué más? falta de control ajá los jugadores habituales se llegan a convertir bueno lo he subrayado en adicción ¿no? tú lo interpretas primero resaltamos después interpretamos que los jugadores habituales de estos videojuegos llegan a convertirse en adictos o caen en adicción ¿no? ¿y por qué tengo que resaltar esto que llega a convertirse en adicción? porque te das cuenta que esta idea después se desarrolla en el siguiente párrafo ¿te das cuenta? ¿y qué resaltaría en el segundo párrafo? ya adicción pero ¿qué sería más importante? piensen bien ¿ah? ¿qué es la primera idea o la segunda idea? o sea ¿cuál es más importante? ¿cuál te agrega más información? ¿cuál es más precisa? mira o ¿cuál te indica la consecuencia? porque mira acá tenemos un por lo tanto después vamos a ver un tema de conectores necesito un estímulo adicción ah pero esto del estímulo al final ¿qué tiene como consecuencia? recuerda que entre la causa y la consecuencia lo que más se debe resaltar siempre es la consecuencia entonces ¿qué es la adicción? ¿o por qué es peligrosa? dependencia porque supone una dependencia mental y física frente a este estímulo hasta ahora ¿por qué he resaltado esto y no lo primero? porque acá en la primera me decía que una persona necesita un estímulo para lograr una sensación de bienestar hasta ahí bueno pero lo más importante es su principal consecuencia acuérdense de la construcción su principal consecuencia supone una dependencia mental y física frente a ese estímulo o sea un adicto depende mental y físicamente de un estímulo pues adicto a las drogas adicto al alcohol adicto a los videojuegos muy bien ahora viene mi preguntita acá sería necesario aplicar generalización o ahí queda ¿qué opinan? ¿aplicamos generalización o ya no se puede aplicar generalización? no hay ¿no? hablen hablen no, ya no ya no hay queda ¿no? no es porque quieran almorzar sino porque ya no es necesario o sea conclusión en las macro-reglas en textos opositivos si no basta o no es suficiente con suprimir y seleccionar aplicamos la segunda regla de generalización pero si basta o si es suficiente ahí queda muy bien estimados estudiantes perfecto ahora nos vamos nos vamos voy a mandar el video al grupo y a los profesores voy a mandarlos a su correo ya muchas gracias por su participación esto sirve para mejorar mucho más los materiales y recuerden que a cada dos semanas en el colegio Felipe Guamampo Mayala vamos a empezar las clases ¿sí? muy bien gracias por su asistencia y eso es todo que tengan un provechoso almuerzo y una bonita tarde chao cuídense